Hola amigos, ya tenemos el ECOBOLI de esta semana. Aquí está el trío de Patitas Cortas Pío, acompañando las cabezas. Y también se encuentra Renzo por este lado. El rival está conformado por Pico Mucho. Pico Mucho, señores, ahí está Pico Mucho. Y la tenemos a Gaby. Está lista Gaby para arrancar este partido. Está batiendo Abraham el de Caluma. Miren, la primera bola complica la batida. Hay punto, 1-0. La batida nuevamente de Abraham. Ahí la toma Renzo. Chequea cabezada al medio. Estira Abraham. Pasando más el Pico Mucho totalmente afuera. Cambio. Se viene aquí la batida del pequeño Pío. Ahí está bien tomando el bate Gaby. Sirve y la regala Pico Mucho. Sigue, sigue Renzo. Cabezas que mete una chequeada. Pero sigue bien la bola Gaby. Mete la pelota para que bombee el Pico Mucho. Y aquí se viene nomás a rematar o a pasar Renzo a las manos. Le da. Abraham el de Caluma la pasa alto. Le da chance a que llegue Cabezas. Que lo chequea. Y convierte el primero también. Igualaron a uno. Ahí viene la batida. No vale, señores. Vaya Pico Mucho. Se llama loco Pico Mucho. Bate ahora el Pío. Cuidado lo sorprende el bate otra vez. Le da el sabrán el de Caluma. Mete el centro corto. Lo llega. Y la pasa ahí. El calumeño la topó. Pasó el Pico Mucho y saca mal Renzo. Al cambio para Pico Mucho. Se viene el bate de Abraham el calumeño otra vez. Ahí le pega esa bola atrás. Muy bajito la deja. Sigue el Pío. Patitas cortas. Mete la bola a Gaby. Salta Pico Mucho. Busca el medio. Llegó Cabezas. Va a tener que jugarse el todo por el todo. Cabezas. Para poder vencer a Pico Mucho. Ahí le bota atrás. No puede contener. Igual le da dos al partido. Dos por dos. Batida Abraham. Saca horrible. Punto de batida para Abraham el calumeño. Otro más consigue. Tres por dos. Ahí viene nuevamente Abraham le pega. Al medio. Llegó el Pico. A ver si hace otro punto. Al medio. Facilito. Cuatro. Viene la batida. Ha pasado al fondo. Se queda Cabezas. Hay punto más para Gaby y su equipo. Cinco, dos. Muy bien, señores. Van subiendo. Balón Abraham el calumeño. Sigue la bola del Pío. El de las patitas cortas. Buena bomba, pero ahí está Gaby. Muy bien, atenta la voladora. Atrás. ¿Quién ayuda? Alza Renzo. Bien está. Y la regala nuevamente. Cabezas. Salta Pico Mucho y la regala. Domina Pico. No se deja. Viene a pasar Gaby. Y, bueno, un poquito lo sorprende Renzo. Retrocede Gaby. Muy bien está jugando la voladora. Le manda al globo. Llega a Cabeza. Vemos qué hace. Sombrerito. Le pasa por la nariz de Pico Mucho. Viene con el bate. Renzo. Llega muy bien ahí Gaby. A pasar nomás va Abraham. A ver si hace el punto Cabeza. Se anima. Bien cruzado. Tres a cinco. Ha descontado un puntito Cabeza. Vamos con el bate. De Renzo. Ahí la tiene el Pico. Se la cruza y la deja nomás del Pío. Porque va afuera. Punto. Cuatro a cinco. El balón. Renzo de nuevo buscando el empate. Cuatro a cinco va. Buena batida. Ahí está entrando Pico. Salta y la regala. Alza el patito al corta. Cuidado que mete fuerte. Ya no va a llegar Gaby. Iguales señores. Rapidito lo igualaron. La alegría del pobre dura poco dice. La batida nuevamente con Pico Mucho. Vamos a ver si puede hacer algo. Estiró el más pequeñín. Juegue dice. No hay nada. Cinco iguales. Sigue la pasa Gaby. Y por poco lo sorprende. Cae Cabeza. La pasa Renzo. Ataca Gaby. No es suficiente la pasada. Más larga era. Ataca Cabeza. Atrás. Vaya Gabriela. Ahí va. La pasa de gana. Ahí habrán el de Caluma. Y aquí puede pagar su error. Llegó Renzo. Mete el balón. El de las patitas cortas. Sombradito. Brinca Pico. No se deja. Y le manda al palo. Salva, salva. Cabeza no mal. Le da mal a Pico. Ahí viene Renzo a pasarla. No hay nada. Domina Gaby. Salta y no convierte Pico. Ya chequeó Cabeza. Se la deja adelante. Agacha. Cuidado. Le miren el porte. Jueguen. Dice. Vale la del calumeño. Paso Pío. Cuidado. La deja bajito. Y convierte Pico Mocho. Sin pensarlo. Cambio. Igualito el partido. Bate. Habrá en el calumeño. Cinco por cinco está el encuentro. Ya se viene Cabeza. Lo mira. Y al otro lado. Sí señor. No alcanza Gaby por ahí. Se equivocaron con la jugada. Aparece. Ahora Renzo. Y el partido sigue igual. Cuidado Gaby. Casi le sale mal el bate. Salta Cabeza. Le embota un centro largo. Viene a ver si ya no le caña a Bran el calumeño. Al medio. Devuelve Cabeza. Y se responde Gaby. Pasó a Bran. Llegó. Pasó. Fue. Que dice el juez. Otra vez el patas cortas. Alza la pelota. Lo descabeza. Ya no puede Gaby. Señores. Se mueve el marcador. Seida cinco. Arriba. Cabeza otra vez. Volteado el marcador a Pico Mocho. Vamos Pico Mocho. Seida cinco. Bate. Renzo. Largo el bate. Lo toma Gaby. Y lo mató a su compañero. Señores. De ahí punto. Siete cinco horas. Se viene la batida. De Renzo. Ahí cae. Cuidado. No bien está. No hay nada. Salta Pico Mocho. Se queda el mismo. Regala el punto. Mejor le quitaron la gorra a Pico Mocho. Va cayendo ocho cinco. Bien. Señorice. La gorra. Así lo dicen. El cambio para Pico. Cinco al ocho. Toma la bola. Patas cortas. Alza. Nealamente. Renzo. La suelta. Corre. Corre. Abran. Salvó. Va a pasar nomás Gaby. Al medio. Cuidado. Agacha cabeza. Brinca. Y casi le vence bien Gaby. Metió bien la mano para pasarla. Juega. Dice el juez. Otra vez Pico Mocho. ¿Qué hace? Balón adentro. Regala la pelota. Y cabeza tiene que aprovechar. Pero Gaby. Está ahí salvando. Buena bola de Abraham Calumena. Se da ocho. Juega. Bate Pico Mocho. Llega. A ese balón. Patitas cortas. Se la cruzan a Abran. Ahí se había quedado. Salva la bola. A ver si hace el punto. No. Ahí la topa bien. Patas cortas. Juega. Dice el juez. Estira. Abran. Al medio pasa Pico. Y no hay nada. Viene cabeza. No. Le ve que Gaby ya se corría. Y ayudarle al Pico Mocho. Se manda bomba. Y se defiende el pequeñín. Pasa Renzo nomás. Ahí saltó. Bomba. Llega cabeza. Vaya. Pase nomás. Dice. Otra vez a la esquina. Gaby defiende y defiende. Pasa Pico. Controla cabeza. A ver si obtiene el cambio. No. No puede convertir ninguno de los dos. Parece que están ciegos los dos colocadores. Al medio. Bien. Qué buena salvada de Gaby. La pasa Pico. Y ahí sigue Renzo. Lo dijimos. Adelanto. Hasta ahí llegó Pico. Cambio. Jugando 8-6. Bate Pio. Cuidado. Bien. Entrando Pico la regala. Devuelve cabeza. Ya no puede controlar la Vingaby. Señores. 10 puntos. 9-6. 9-6. Y hay preocupación en el equipo. 9-6. Van contra. Patitas cortas. Vete Vingaby. El cabezo. Lo llega Renzo. Sigue. Sigue. Patitas cortas. No vale señores. Se la llevó a la cabeza. Se complica. A Pico Mocho. 10-6. Va cayendo. Cuidado. Que va llegando Pico Mocho. Vemos si hace algo. La eleva. Patitas cortas. Bien está. Cabeza puede hacerle borrado. Le metió un ñeque ahí. Para bombear. Hablando más señores. Sorpresivamente se estaba y sale. Cuidado. Cuidado. Lo tumban a Pico. Viene a pasar Calumeño. Y la complica el Pío. Bola que tenía que dominar. Se salva la primera. Y ahora está Gaby con la batida. Bate cortito. Al Patitas corta el mismo. Pasa. Cuidado. Se choca esa bola. Juegue. Dice el juez. Le perdonó. Regresa cabezas. Está. Está enchufado cabeza en este momento. Patitas cortas que llega. Sigue el rezo. El cabeza es bueno. Salvó Gaby. Bien. Está la salvada. Ahí va atacando. Cabeza. Ahí lo mató. Lo mató. No da más Pico Mocho. Bate y sale de nuevo. Toma Gaby el bate. Puede ser el último en este 15. Pasó. Y sorpresivamente convierte el pico. Todavía vive. Sigue Gaby. Con el bate. Espera la orden. Y ahí va. Llega ahí saltando cabeza. Al medio. Estira a Abraham. Pasa Pico Mocho. Devuelve el Patas Cortas. Y también devuelve a Abraham. Pero está atento ahí el pequeñín. Salta cabeza. Mete bomba. Está metiendo ahí. Pico Mocho. A la esquina. Llega Renzo. Bien está. Al palo. Y Abraham no puede controlar ese balón. Cambio. Otra vez bate y sale. Va el bate. Cuidado. Entra Gaby. Ya chequea Gaby. Pero la da la mano igual. Aquí lo va a acabar. Cabezas. Sí señor. Termina. Se terminó señor. Hasta seis. Nomás pudo llegar Pico Mocho. La mitad de tabla nomás quedó ahí Pico Mocho. Irán ganado aquí muy bien. Cabezas y el equipo de Pío. Por ahí mismo el segundo 15. Bate Gaby fuerte atrás. Ahí toma la batida. Cabezas. A la esquina. Llega Gaby. Muy bien. Alza para Pico a ver si hace el punto. Sí señor. Uno cero va Pico arriba. Entonces se define en dos. Tres quince. Va Gaby. Buen bate para tenerlo atrás del colocador. Descabeza y cabecita. Eleva a Abraham. Muy adentro queda. La pasa a la puro Pico Mocho. La suelta. Y no llega el calumeño. Lo mataron. Cambio. Fide el bate. El patitas cortas. También lo conocen como muñeco de futbolín. Ahí va el bate. Llega Pico Mocho. Que ahora se preocupa porque tiene un quince abajo. Muy bien. Llegó. Ahí patitas cortas. Mete Renzo. La suelta. Llegó Pico. Sigue, sigue, sigue. Abraham. La logró llegar. Y lo manda al fondo. A cabeza. Sigue, sigue. Sigue a pasar. Va Renzo. Le manda un globo mortal. Juegue. Dice el buen señores. Como sea. Y se salvaron. Pero cabeza sigue con el peligrosa bola. Baila en el red. Llegó Pico Mocho. Cuidado. La bomba de Pico Mocho. Gaby 1-0. Sigue el encuentro. Llega el bate a cabezas. Veamos si obtiene el cambio aquí. Quiere sombrerearlo. Pero ahí está parado Pico Mocho. Se la cruzan. Patitas cortas. Ahí mismo la toma. Cabeza le manda al fondo. Llegó Gaby. Apoyando. Renzo. Y adivina. Pero no le pueden servir bien a cabezas. Ataca el Pico Mocho. Bien. La deja. 2-0. Aquí va con el bate. Cabellitas. Pico Mocho. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. Delante. Ahí estaba llegando el Patitas Cortas. Al medio. Sigue Pico. Atrás va Gaby. Y se queda. Regaló el cambio Pico Mocho. La falla de Pico. Se comió el cuarto. El Lorenzo. El Lorenzo. Vamos ahí. Ahí le va pegando. Llega Gaby. Salta Pico Mocho. A la esquina. Fácil. Mete el balón. La suelta. Cabezas. Llegó Pico. Y ahora sí. Ya se le están ablogando las manos. Manos resbalosas del... Digo del Lorenzo. Ahí viene. Nenamente. Cabezas. La regala a Calumeño. Aquí puede convertir el punto a Pico Mocho. Bien. 4-0. Está jugando la bola Gaby. La chica que siempre nos viene a visitar desde el sector. Chihuilpe. Acá en Santo Domingo. Vayaquitos. Y ahí se confundieron. Cambio. Ambos la dejaron. Esa bola caer. 0-4. Patitas cortas. Sí. Con el bate. Ahí le manda a Gaby la bola. Bola adentro. Suelta Pico. Bien. Seguido. No. ¿Cómo van a topar así? Bate Gaby. Viene el remate Renzo. Cuidado. Lo toman a Pico Mocho. Sigue patitas cortas. Cabeza la suelta. Y lo sorprende a Pico. Cambio de nuevo. Acá siguen discutiendo. Ahí va la batida. El remate. 0-4. Seguimos. Llega Pico. La para con una mano. Sigue Calumeño. La suelta. Y se quedaron de nuevo. Cambio. Llega Gaby. Vaya Renzo. Ya no vuelve. Cabeza la regala. Ataca Pico. A ver si hace el quinto. No puede. Le da muy alto. Alza Pío. Llegó Pico. Y la saca horrible. Cambio de nuevo. Ya le va pegando el Pío. Llega Pico Mocho. Ha brincado. Cuidado. Le miren al pequeñín. Le alcanzó a topar con la justita. Llega adelante otra vez Pico Mocho. Se la regala ahí al pequeño patas cortas. Salva Gaby. Bien está. Puede ser cambio para Pico. No. Ahí está cabeza. Sácame bonito. Dice la suelta. Ya no. Ya no puede. Pico Mocho. 1-4. Al bate de Pío. Cuidado ahí. Llega Pico Mocho con dificultad. Y se quedó el pequeño patas cortas. Lo pasó peinando esa pata. Ahí está la batida. Cuidado que complica ese bate. Pasa el Renzo. Veamos si lo aprovecha Pico Mocho para hacer el punto. Salta. Y convierte al medio. 5-1. Pico se pone bien. Le pega Pico Mocho. Cuidado. Sorprende ese bate. Llega a servir como sea el patita. Fuera. 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 Totalmente. 6-1. De largo Pico Mocho con esas fallas de sus rivales. Ahí le ha pegado Renzo. Saca como puede. Salta a cabeza. Regalo. Ya no agarra bien la bola. Y aquí tiene que aprovechar Pico. Bien. Ahí está. 7-1. Bien. Pico Mocho con el bate. La mete Renzo. Salta a cabeza. Llegó bien Calumeño. Gaby va a pasar. La devuelve Renzo a las manos de Pico Mocho. A ver si hace el 8. Bien. Ahí lo agarraron a cabeza del viaje. 8-1. Pegando Pico. Cuidado. Viene con veneno. Ponto bate y sale Pico Mocho. Increíble lo que está pasando. Haber ganado con mucha propiedad el primer 15. Están resignando así infantilmente todo el segundo 15. Y esto ya parece que es 3-15 definitivamente. Se cabrió cabeza y se va al otro lado. Se va, se va. Se va. Y ya se viene Gaby para el tercero. Vamos a ver si juega. Ah, Pico Mocho. No, continúa el partido. Pico Mocho. No se arriesgó Pico Mocho. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no jugaste Pico Mocho? ¿Por qué no jugaste? No tengo servidor. Más volador, más servidor. Siempre le echan el muerto a los acompañantes. Bueno amigos, gracias, gracias. Así termina esto. Un saludo a todos. Le invitamos a seguirse suscribiendo. Darle like. Nos vemos en la próxima amigos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!